Jiquilpan, histórico y mágico, presenta Prepárate, porque del 8 al 22 de noviembre llega a Jiquilpan la fiesta como esperabas vivirla Expoferia de la Revolución Mexicana Jiquilpan 2008 Disfruta grandes espectáculos en el Teatro del Pueblo Instalado en el Estadio 18 de Marzo Con la presentación estelar de Nicho Hinojosa Muchas veces te dije Que antes de hacer la viaje Te he usado Que difícil se me hace Dejar todos equiparte Pues asegurar su vida en caminar Calimba Porque finges que todo está bien Y a tus amigos los tratas de convencer Porque duele Duele tanto amarte así Tú llenas mi vida Tú llenas mi alma Por eso siempre Quédate aquí José Javier Solís Eres la voz que me quema Me alimenta Mi intención, amor Pero no ves que te amo Que ni calma Eres tú mi amor Orgullo tapatío Si tú te vas Este será el día más triste De toda mi vida Que de nada vendría Si de, si de, si de, si de Si tú te vas Terrícolas Y mis sentimientos No los cambiaré Al mar Aunque sufres Este tormento Me quedas tú Sonora caliente Como agua y aceite Ternura y agresión La brisa que acaricia Un tremendo Los bríos Cuando recibas un regalo De un amigo De un cariño Te acordarás de mí Te acordarás de mí Banda pura caña La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Pacto de Durango Y muchos artistas más Y en el palenque de gallos No te pierdas A Fidel Rueda Y Jenny Rivera Me dicen Que trate a toda costa De olvidarla Y a pesar de todo Cierro mis ojos Y oídos Con rabia Con puños Y gritos Cierro mi casa A quien te ofende Gran baile de feria Con banda Pequeños Musical Banda Pelillos Banda San José Y muchos artistas más Corridas de toros Juegos mecánicos Exposiciones Palenque de gallos Y muchas atracciones más Jiquilpan Histórico y mágico Te espera Honorable Ayuntamiento De Jiquilpan Gobierno que actúa Gobierno que cumple ēnc J Daha Chíilpan Jajajajajajajajajajajajaja Star